Hola, soy Tupac y te voy a enseñar a hacer unas empanadas de vigilia de atún increíbles. Vamos a comenzar salteando una cebolla y un pimiento en una sartén con un poquito de aceite. Cebolla, pimiento, un poco de atún, en este caso tengo dos latas. Le vamos a agregar 100 gramos de algún queso cremoso, pimentón, un poco de ají molido y un poquito de comino. Algo muy importante a la hora de armar cualquier tipo de empanada, el relleno tiene que estar frío. Vamos a poner una cucharada generosa, un poquito de agua en los bordes para que se nos adhieran y ahora el repulgue. En mi casa las empanadas de atún se comían con un poco de huevo y azúcar arriba. Nos vamos a un horno 250-300 grados, 20 minutos y tenemos estas empanadas de vigilia increíbles. Miren lo que es esto. A disfrutar de estas empanadas de vigilia. Miren lo que es este primero.